En este tiempo que se está dando, que nosotros mismos talamos los árboles, dañamos los bosques, para ganado y para sembrar plantas que no se deben, entonces qué bonito sería para la comunidad o quien quiera escuchar sembrar árboles, hermano, porque al día de mañana vamos a necesitar este aire puro. Entonces, cómo no poder siquiera dar una, dos, tres hectáreas que podamos sembrarla para restaurar nuestro medio ambiente y para vivir y tener un aire mejor. Estamos para sembrar ya dos hectáreas y el compromiso son tres hectáreas, seiscientos metros. Y los árboles que hemos sembrado han sido varias variedades de achapo, bilibil, de palmas de azaí. Entonces, esto no es que digamos que lo sembramos y vamos a sacar plata o que lo vamos a vender. No, eso es como para mejoramiento del medio ambiente, para nosotros mismos subsistir y dejar un legado para nuestros hijos, la futura generación. Gracias por las enseñanzas que nos dieron en Natura Amazonas, cómo sembrar un árbol, cómo sacar una semilla, cómo preparar la semilla. Todo eso lo podemos hacer, simplemente es tener corazón, decisión y gusto a la naturaleza.